Bienvenidos a la tierra del Dakar en el corazón de Europa, a los Países Bajos. Al comienzo de la edición 2022, 64 competidores holandeses estaban listos para competir. Desde el principio, Holanda siempre ha sido uno de los cuatro o cinco países insignia del Dakar. Es una verdadera tierra de Dakar. Creo que también se debe a la historia que tenemos con los camiones en el pasado, por supuesto. Somos un país de camiones, por eso tenemos muchos competidores. Creo que empezó con Jan de Roy, el ganador, y muchos holandeses lo siguieron. Los holandeses son realmente fanáticos, fanáticos del desierto y de los viajes. Como saben, no tenemos muchos desiertos en los Países Bajos, no muchas dunas, pero somos exploradores. Lo que vemos en la televisión es realmente un desafío y realmente hay que tener el espíritu y creo que ellos quieren demostrar que lo tienen y por eso quieren competir allí. Y mucho antes de que los holandeses luchen en los desiertos de Arabia Saudita, todos se reunieron en su tierra natal en septiembre para lo que tradicionalmente se llama el pre-prólogo. Para nosotros también es importante encontrarnos con los competidores fuera del contexto de la carrera, fuera del contexto del escrutinio técnico y administrativo. Ya conocen la organización, llegan a conocer al otro competidor. Es bueno para construir el espíritu del equipo que necesitamos en rally, especialmente en cross country. Es necesario recordar que el 30 o el 40% de los competidores son nuevos cada año. Entonces, es una oportunidad para tomarse un tiempo para discutir aspectos técnicos, deportivos o logísticos. Luego viene el grande, el Rally Dakar. Creo que es lo más alto que puedes lograr y todo el mundo quiere, una vez en la vida, intentarlo. Y está bien, ¿podemos llegar allí o no?